¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡La lucha, la lucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, va a soltar! ¡Sí, va a soltar! ¡Sí, va a soltar! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡La lucha, la lucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abuelos! ¡Ahí están los abuelos, fe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! nachhera familia si más norapes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Fuerte, fuerte las palmas. Vamos, 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 vamos familia, que bonito, que bonito. Y así continuamos pues, la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los sobrinos, nietos, mis primos, hermanos, recién nos estamos encontrando, estamos muy felices y agradezco a mi sobrino que nos está uniendo a toda la familia. Y así deberíamos vivir unidos, porque carnalmente nosotros nada vamos a llevar, nada, nos vamos, no hemos nacido. ¿Y qué es la felicidad? Vivir feliz en armonía entre toda la familia. Entonces agradezco a mi tía y de que todavía no lo puedo ir a abrazar, a avisarle a mi tía, porque estoy mal yo también. Agradezco a toda la familia, a mi sobrino, a mi sobrina Yoya, a todos ellos. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos abrazando a los familiares cercanos, felicitando, claro que sí, la familia. Aldiaga, ¿no? Ahí está presente pues la familia Aldiaga, entonces. ¡Eso, eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué bonito saúd ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! La congregación italiana Chocón hace la visita al señor César Augusto Comalaya. Estamos acá con los familiares de ellos. tenemos una parada ahí para poder continuar con lo que nos toca visitar a nuestra familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Nomar! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Yo he tenido y he conversado y he hecho en todo, en publicidad y en todo. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, ay, ay, de su espeso pues, su marido! ¡De mi espeso! ¡Ay, ay, ay! Pero lo bailamos, mamita linda Yo no puedo bailar Está de luto, está de luto por acá Pues claro que sí, respetamos Qué bonito, qué bonito Recordando siempre Ahí está su hermana también Siempre recordando Y eso, claro que sí Luli Guarito, un profesional Y entonces era profesional Claro que sí, claro que sí Qué bonito, qué bonito Y lo bailamos Y así todo, bailalo Bailando, gozando Qué bonito, qué bonito Lo bailamos Eso Ay, lo le gózalo Vamos, Jaxito Qué bonita está nuestro cervecero Desde Chupaca Desde Chupaca, nos dicen por acá Muy bien, muy bien Y así lo bailamos y gozamos, pues Salud Más grande Más grande Ahí, ahí, ahí Al final, al final Y lo bailamos Bailando 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 Qué bonito Bailan nuestros friostes Eso Y eso Eso Bailando Bailando ¡Suscríbete al canal! 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 ay, 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 pero lo bailamos, lo bailamos y eso y como lo bailamos por acá muchachos ah, acá gringo gringo y mira papi, disculpame mira, me da gusto aquí es lo que hace pues mira ya esto y eso no era desde años que que se perseveraba esta mestiza papi claro que sí hoy día de hoy muerto mañana llega para lo que se viene porque damos un un percance en la vida papi claro que sí, gracias, gracias pero lo bailamos, salud, salud como dice dice, lo bailamos, lo bailamos gracias señor gracias ay, ay, ay ay, ay ay, mi la vida y como lo bailamos ay, 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 ay ay, ay Y bailamos tus ojos y tu sonrisa, vida mía, y eso hice. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! ¡Los bailamos! ¡Gosa! ¿Qué está pasando? ¡Los bailamos, nos bailamos! ¡Eso! ¡Báilalo, bailalo! ¡Qué bonito, qué bonito! Y tu sonrisa, vida mía, ¡ay, corazón! ¡Báilalo, báilalo! ¡Los ojos y tu sonrisa, vida mía, ven a morar! ¡Llóenlo! ¡Y eso! ¡Ya está vueltita, vamos! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí que le das, jovenlo ya! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Sufrí, sufrí mucho por ella! ¡Cómo dice! ¡Jamás pensé que derratar! ¡Vaya! ¡Pensé a marratar! ¡Vamos ya! ¡Jamás pensé a marratar! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos, los brazos, los brazos! ¡Oye! ¡Dice! ¡Usted quiere saltar! ¡Vamos, los brazos, los brazos! ¡Vamos, los brazos! ¡Sufrir, sufrir mucho por ella! ¡Jamás te desespera! ¡Sufrir por un amor que no merece, tío, no! ¡Oye! ¡Y los bailamos! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Y los bailamos! ¡Báilenla, vuélsala! ¡Resto, eso! ¡Jú, jú, pa! ¡Para luchar! ¡Jamás pensé quererla tanto! ¡Sufrir, sufrir mucho por ella! ¡Jamás pensé quererte tanto! ¡Para luchar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ocho! ¡Esto es bonito! ¡Vamos ahora este toque! ¡Esto! ¡Pomé la cerveza y sus besos! ¡Vamos a torear! Y se torea, se torea hoy día, ¿ah? Ya se vienen los juegos artificiales a la medianoche, pues. Se vienen los torritos locos. Se viene la guerra de Castellón también. ¡Ojalá, carajo, macho! ¡Ay, ay, ay! Ya está chinga, chinga, creo. No creo que sea la noche, papá. ¡Ahí está la familia! ¡Las toreras! ¡Ahí así! ¡Toma! Buenas tardes. Casi noche ya, buenas tardes. Ahí están, pues. ¡De la familia! ¡Lazo, del Chato Lazo! ¡Ahí, de la familia Lazo, de nuestro chatito Lazo! ¡Lazo, del Chato Lazo! ¡Lazo, del Chato Lazo! ¡Lazo, del Chato Lazo! Casi como un almuerzo, ¿ah? Vamos a ver el almuerzo. ¡Por la hora lo decimos! Por ser ya casi, casi las... ¡6 de la tarde, sí! ¡4 de la tarde, eh! ¡A ver, familia, acérquense! ¿Las palabritas a ver? Sí, algo rápido. Por favor, Román, adelante. ¡Familia, buenas tardes! Primeramente, quiero agradecer, este, a... Primero Dios, agradecer, este, a Jack, por la referencia que tuvo con mi papá, de nombrarlo, ¿no? Porque sabemos que mi papá es esposa de Jesús Aliaga, pero me llenó de orgullo de haberlo... ...eh, Jack, a mi papá. Y, y la verdad, este, mi papá siempre ha tenido la característica de compartir. Entonces, a nombre de él, vamos a brindar un poquito de... ...de apetitivo. Esperemos que nos acompañe. Jack, gracias. Gracias, gracias, bravo, bravo. Y se vienen las palabras también por acá, a ver, vamos, Jackcito. Adelante, Éxito. Querida familia, este... Como dice mi prima, además, este, estamos aquí presentes. Agradecer a mi tía Jesúsa, que nos está dando este compartir, a sus hijas. Y bueno, me siento muy agradecido, de verdad, por sus palabras de mi prima, porque sé que esto va a continuar más adelante, va a continuar. Yo, yo sé, el que me sigue va a continuar y será mejor, como dice mi tío, ¿no? Será mejor. Estamos empezando recién y lo vamos a hacer mejor cada día. Gracias, querida familia. Gracias, gracias, bravo, bravo, bravísima, fuerte las palmas. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Vivenlo, vivas, no, gózalo. Olé. Así se vive. En la rica escaya. A ver, a ver... Olé, ese toro, ese toro... ese toro... Claro que sí, se vio volviendo la vida. El rico Santiago de aquí, de Sicaya. Ahí vemos una torera. Una de las más hermosas de aquí, de Sicaya. La tumba de mi querido esposo, Lula Aliaga. Era el presidente de la asociación de congregación. Aliaga de Chacón. Hace dos meses se les dio. Entonces, como bueno, el prioste, el pochito con su esposa, digna esposa, vio presente en su tumba de mi querido amor. Tanto lo quise, lo amé. Tantas cosas yo pasé con él. Perder a una pareja es difícil. Así no se encuentra. No se encuentra pareja. Tendrás hermanos, hijos. Es bien difícil. Hace dos meses perdí mi esposo. Tía, papi, aquí te tengo a tu primo. Luli, papi. Tenme presente con todas mis hijas. Con toda mi familia. Navarro, Navarro, lo querían mucho. Mi familia lo querían mucho. A él. Herrores se perdonan. Todos los hombres se perdonan, hijos. Perdona. ¿Quién es tu esposa? Amo a tu esposo, a tu esposa. Amalo. Los herrores se perdonan, papi. Sea como sea, el hombre es un hombre. Con un cariño a toda la familia. Tengo el presente. Sílvanse, hijos. A la familia. Chacó Galiaga. La familia. Chacó Galiaga. Bravo, bravo, bravo. Y la aliaga. Juliaga. Presente. 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 Hijo, no quiero faltar. Siempre. Y siempre. Buen día. Buen día. Es el cariño de mi esposo. No puedo olvidarlo. Querida familia. Como dice acá mi prima Rebeca. Esto de repente ha surgido. De repente ha surgido gracias a mi primo Luli. Porque él me dio la iniciativa hace dos años atrás. Él fue. Él fue el gestor de todo esto. Porque él quiso visitar acá a la familia. De repente en su momento no se pudo. Pero ahora lo estamos haciendo. Y de verdad Rebeca, te agradezco. Acá con mi señor. Te agradecemos por la invitación. Gracias. Y esto, como digo, ¿no? Esto no va a quedar así. El que me recibe, me inocido, lo hará mejor. Si va a continuar esta familia Aliaga, va a ser lo mejor. Joven. Joven. Navarro, sírvanse por favor. Hoy día tenemos al tío. Al tío Ruli Aliaga. Con una muestra de cariño. Sírvanse por favor. Tenemos que dejar de cerveza. Tenemos todo, por favor. Una muestra de gratitud al tío Ruli Aliaga Leiva. El que en vida fue mi tío. Muchas gracias. Bravo, 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 bravésimo. ¡Gracias! 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 ¡Google! Uh, ay, por si acaso... ...encu viben rurales... Escuchalo, escuchalo ...y este video hay internacional... ...y este video... Dijo, decía, cualquier huevón que quiera pasar, mátalo de caso, decía. Y decía, pero el rato es de... No lo vas a agarrar de verdad. Qué música. Te valoré. Te conocí, valoré. Porque tiene tres, pues, Pacho. Escúchale, y se quedó con ella, pues. Pasó la firme, pues. La oficial, la oficial. La oficial. Al final, el resto no me interesa. Ay, ay, ay. Contigo se aseguró, ya. Claro, yo soy la esposa, la legítima. Y el resto no me importa, no me interesa. ¿Y el resto no pesa? Claro que sí. Y nos cantamos fuerte. Con mi cariño. Oye, señor, vamos a decir, amor. Si tú te ves, no me interesa. Dímelo, por favor. Si tú te ves, no me interesa. Y lo cantamos. ¡Esto, eso! ¡Oh, ya! Ven para acá. Ven para acá. No vamos a tocar. Pero báilalo, báilalo. Báil, báil, báil. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soya, ven! ¡Soya! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Cuando yo muere Ya está contratada Cancelada Y mi hermano ¿Y cómo dice, cómo dice? La empresa que me va a acompañar Cuando yo muere Ya está contratada Cancelada Y mi hermano ¡Fuerte! No te preocupes, amor No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahora que vas a venir Si tú nunca Me has dicho ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vamos a borrar En el papel De llorar Y bonitamente Diciendo a unos Y a otros Que me amaste Sinceramente ¿Para qué vas a venir Si nunca me amaste, corazón? ¡Fuerte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Tailando! ¡Basando! ¡Bailando! ¡Tailando! 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 ¡Gracias! ¡Y lo bailamos! ¡Qué bonito! ¡Bailando! ¡Basando! ¡Bailando! 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 ¡Y ese! ¡Eso, eso! ¡Arresto, arresto! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Apúntame la vuelta! ¡Fascos! ¡Fascos! ¡No es buen día! ¡Fascos! ¡Over 1971! ¡Puixa la pie! ¡Puixa la pie! ¡Puixa la pie, mujeres! ¡Puixa la pie! 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 ¡Puixa la pie ¡No! 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 ¡No lo piaste a decidir! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo corazón! ¡Muébete corazón! ¡ativá los huevos! ¡Repan! ¡Repan! ¡No lo piaste a lo하게, chicos! ¡Ahí estamos en los aliados! ¡Apresente! 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 ¡Palomita chupuli! ¡Palomita chupuli! ¡Palomita chupuli! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú es saldo bailando! ¡Tú es saldo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que así lo deseamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Quién dice! ¡Va ayer! ¡Una más, una más! ¡Gracias! 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 ¡Y así lo bailamos y lo besamos! ¡Dice, dice! ¡Eso, eso! ¡Dice, dice! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, pues! ¡Muévete, corazón! ¡Muévete, mamacita! ¡Dale como anoche! ¡Rompe como anoche! ¿Dónde vas? ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Muchachos! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Hice, hice! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Un saludo a Fernando 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 Un saludo a Fernando